¿Cómo grabar vídeos en 4K en iPhone 7? Si quieres grabar un vídeo en el formato de 4K en tu iPhone, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Esto es algo muy sencillo y como hago en todos los vídeos lo explico de una manera rápida. Lo primero que tienes que hacer para grabar en 4K es entrar en la aplicación de ajustes. Cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar hasta que llegues al apartado de la cámara. Entras en la cámara y ahora que estás dentro tienes que darle a la opción de grabar vídeo. Seleccionas el formato de 4K. Ahora aquí vamos a cerrar y lo que vamos a hacer es entrar en la cámara. Cuando estés dentro de la cámara selecciona en la parte inferior vídeo y como puedes ver en la parte superior derecha ya parece que está en 4K. Y así sería, así es como puedes grabar en 4K en tu iPhone. Hasta la próxima.